Estos son los goles sin límites en LaTercera.com Clásico de la séptima región del país Con cerca de 4.000 personas en el estadio La Granja de Curicó Se vivió un partidazo superior al equipo de Lucho Marcoleta En la primera etapa, como dirían los españoles, llenos de las banderas Se entregaron 500 entradas para el equipo del Piduco Mientras que en la cancha llegaba y llegaba, asediaba El equipo local, centro desde la derecha, en la boca del arco Exigiendo al portero Martínez Uno que retomaba camiseta de titular en el equipo de Rangers Los goles no se merecen En la primera de Rangers, Miyapi, Eric Pino a la salida de Vázquez Se lo saca en forma increíble No fue gol Fue pedazo de gol en el minuto 23 Del ex Puma, Eric Pino Ponía la apertura de la cuenta Silenciaba al público en el estadio La Granja de Curicó Lo ganaba Rangers por 1-0 Que venía de una levantada en las dos últimas jornadas Otra más de Rangers La miraba Vázquez ya abatido imágenes del segundo tiempo Dirigió sin mayores inconvenientes Jorge Osorio Lo salió a buscar el equipo de Lucho Marcoleta Vendrían los goles para el equipo de Curicó Jugada notable por el sector izquierdo Y vendría el latigazo en el minuto 47 de Álvaro Lara Qué fierrazo de Álvaro Lara Para el 1-1 de Curicó Curicuri Lo empataba y así lo celebraba con JJ Albornoz Un ex hombre de Rangers Quedaría otro más Penal claro Alara Lo cobra el árbitro del encuentro Ahí está la infracción No duda Osorio Pena máxima Frente a la pelota Un shempiterno Goleador César Díaz Batiendo Martínez arriba Minuto 57 Lo celebraban las 4.000 personas en Curicó Lo ganaba el equipo local 2-1 Típica celebración de César Díaz Tendría la opción de un empate El equipo de Rangers de Talca Cuando la pelota quemaba La sacaban prácticamente Desde la línea Estaba batido Vázquez Fue triunfo de Curicó Contra Rangers por 2-1